Felicitar la iniciativa ciudadana para que recorran los distintos sitios arqueológicos de acá de Lima. Es sumamente gratificante ver cómo la sociedad civil se organiza para conocer su patrimonio arqueológico. Y bueno, nosotros muy complacidos de poderlo recibir, Mateo Salado, y darles por ejemplo nuevos alcances sobre la recuperación del sitio, que está siendo realizada por el Ministerio de Cultura. Así que, bueno, gracias por el interés que ustedes tienen y que no desmayen. Hay mucho patrimonio arqueológico de acá en Lima que merece la máxima atención, no solo por parte de las autoridades, sino por parte de la sociedad civil, que es la que más fuerza tiene para proponer cambios, más fuerza tiene para proponer lo que es políticas de preservación cultural. Nosotros estamos en la pirámide de E. Esta es una pirámide que usualmente nosotros no consideramos en los guiados, porque en estos momentos nos centramos en la zona de allá. Dicho sea de paso, el sábado pasado el Ministerio de Cultura hizo un guiado para los vecinos, de aquí de la zona arqueológica, y ya hemos tenido una afluencia de público bastante aceptable. Esta es la pirámide D. De las cinco pirámides de Mateo Salado, las tres mayores están encerradas por un amurallamiento. O sea, la pirámide A, B y C. Hay dos pirámides que quedan fuera del amurallamiento. Esta pirámide E, que es una pequeñita que está trabajando en el Ministerio de Cultura en estos momentos, y la otra es la pirámide D. Ambas pirámides que quedan fuera de este amurallamiento tienen características especiales. Para empezar, su eje mayor está mirando hacia el mar. En cambio, las otras pirámides están mirando hacia el norte. No sabemos muy bien a qué se debe la diferencia, eso lo tenemos que investigar. Podrían ser diferencias funcionales, es decir, que sean edificios con funciones diferentes a los que hay dentro del amurallamiento, o que sean más tardíos, ¿no? Una de las primeras características que ustedes van a ver, justo mencionándoles lo del eje de orientación de la pirámide D, es que si ustedes notan va así, un escalón. ¿Notan? Si ustedes ven, en cambio, las pirámides que están en la parte interna de Mateo Salado, la que está al costado de la esplanada norte, tienen este mismo escalonado, digamos, en su perfil, pero viendo hacia allá. ¿No? En la pirámide en que estamos nosotros investigando actualmente, también hay un escalonado, pero mira hacia el mar, como les digo, ¿no? Sin embargo, tienen otros accesos, no necesariamente hacia allá, sino hacia la plaza, que uno de ellos ahora se los voy a mostrar en calidad de primicia. Sí, porque toda esa información recién se está empezando a difundir, ¿no? Por ejemplo, ya van a salir algunos artículos en la revista Alquinka, entre otras publicaciones. Este, lo que destaca en esta zona es que si ustedes ven, hay una serie de muros así paralelos, ¿no? Estos son puritos. Estos son una serie de recintos que están al costado de esta pirámide, recintos pequeños. Lo más probable es que cuando hay recintos de estas formas, o sea, que repiten un mismo módulo de tamaño, una misma, una misma planta, es que sean recintos para almacenamiento. Se ha visto cosas parecidas en Pachacaba. Así que eso es lo que se estaría dando acá, ¿no? Una pirámide que tiene de este lado recintos para almacenamiento. Al tener características distintas a las pirámides de allá adentro, como les digo, no sabemos si es por diferencias funcionales o quizá incluso cronológicas. Es decir, que estas sean las pirámides más tardías. O quizá ya con una plena presencia inca. A diferencia de las pirámides de allá que, sobre todo, se construyen en época Ichma, ¿no? Los Ichma son los inmediatamente anteriores a los Inca y que son conquistados por estos, ¿no? Bueno, vamos a darnos la vuelta para allá para que ustedes vean los restos de la escalera, de la gran escalera de acceso por la cual se subía hacia esta pirámide. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estamos por aquí? Gracias. Gracias.